A ver si corre mucho, debería ser fácil para Shiek acercarse a esta mancha, eso debe ser la cosa que tiene que comprobar A ver esta vez hay un limpeo que es bueno, como el es de hama no destino, no va a dar el punto de su muerte, no va a dar el punto de su muerte A ver si no va a dar el punto de su muerte, a ver si no va a dar el punto de su muerte Yes . . A ver si no va a dar el punto de su muerte Yo no quería, no te has muerto Me parece que cuando me puso 14 que tome un punto de su muerte Yes 1 fue su muerte y les pavere Elifications que fue dependiente esto es Puede que bukan use 3 en larest wertלים que por lugar más unos delarde ¿Puedes saber cómo comparte con un poco? Sí, lo que me lleva es empezar a me arreglar con un... ...y en un video de posibilidad de lo que hay. Además, no lo cabe si te va a hacer esta... ...ataque de cuantas veces. Sí, sí, sí. Como te veas cómo está todo el... ...o estoy de bien. Bueno, me estaba haciendo un favor aviento de la partida. Me está diciendo, ¿no? No estamos ni la tinta, ni... ...y si le pido para... Hoy es 30 veces, estamos en Navidad... ...yo voy a estar aquí... Cuidado, cuidado... ...y no voy a matar, pero... ...lo he dicho de cuantas veces te haces. Yo creo que es un factor más importante... ...que el perro en general. Realmente es fácil de... ...y como esté el nata en el escenario... ...no lo puedo ponerla para... ...y ya no tiene nada... ...pero si le pongo otra vez... ...nata... ...el jugador... ...acusivante... ...ya... ...a ver si es capaz de hacer la punta. Tienes un champú turco para el perro... ...porque... ...se piso. Bueno, dispara la lata... ...mando hacia fuera... ...y se hace el ataque... ...ya... ...y como jugador... ...conca ese muñeco... ...no sabe... ...es que darte cuenta... ...porque las materias parecidas... ...no tienes que ver si está en el aire o nada... ...no sabes... ...pero... ...estas más pertinente... ...y te invitan a los otros puestiles... ...yo... ...deleza que va a terner perro... ...es... ...ya... ...no... ...nipera... ...cuidado... .... ...seguro ha sido el ataque... ...seguro de dispararle... ...no puedo... ...pero si me parece, como que no parece que hay que hacer... ¿Eso? 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 No. Nunca. Yo lo veo ni va a ser. Se ha ido. Ha ido directamente, eh, ha dicho. Un poquito de chico. Voy a llevar. Voy a llevar. Voy a llevar. A ver si las cons. Ya. No es. No. Es fácil hacer. Sí, sí, es súper fácil hacer. No. Se han tomado. Se han tomado. Se han tomado. Se han tomado. A ver si van a PS2. Chavales, pues estamos sin algo. He sido baneando. Vaya, pues se van a PS2. No, no. Ahora lo vemos. Lo vemos en el juego. Ah, vale. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. A ver. Y que haces más, ha sido ventilado. Venga, a purarse. Me enamoré, me estoy haciendo mucho mejor ahora, eh. Bueno chicos, compré el juego de esta... ...princesa para Reina. Eh, princesa con labores de Reina. Es como el capitalismo ha llevado a... ...mal reina. Ya, voy a acabar de lo que hago, ¿no? Mucho ping-pong, ping-pong. A ver, este matcha... ...aunque teta es teta, yo creo que no puede ser. ...no puede ser... ...porque el guardián, que haces todos los reptiles... ...dicen, no hay igual. ...cuando, pues que atraviesa la matcha. No importa. Uy, uy, mola ver a los señores también. A ver si se puede así que no morir. Que es lo más importante. Madre mía, 7 es más a señor, ¿no? Y además un señor, porque bueno... ...no muero. No ha sido flipper, no ha dado algo de físico... ...pero me ha sido matado. Bueno, ahora no sé por dónde vienen los... ...hachasters del señor. Uh, ha intentado perderos... ...no ha llegado. Oye, pues el par... ...va bien, eh. Bien, ha cambiado, ha cambiado... ...con respecto a Tartenteros. A ver, a ver. Ah, no, no la tengo a Servia allá. Quien dice que se va a Servia allá... ...a ver que no lo he hecho ninguna. Que también lo he hecho. El reflector para evitar el... ...el tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Llega, Llega, un poquito, ¿no? De verdad hay un pancazo, celda y algo que acabaría. Los side D que por un motivo se están conectando. Otro uno mata. Ah, quería, quería ir a por aquí. Estaba green. Ahí, 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 ahí la lata. Uy, le sale, mato perfecto. Mucho guardián, que nada. Qué joder, eh, eh, eh. Ha muerto, no ha muerto. Tiene que castear conmigo. Tiene que castear esta definísima partida en la que Serk está haciéndole cosas a menudo. Cositas, un placenta. Gran personaje, mejor personaje. Mejor princesa, ¿no? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Es neutral y que no pueda. Pero, ¿ha sido suficiente para activar el airdo de manudo? Y que se muera, oye, pues bueno, ¿eh? Ese neutral y lo creas muy... Muy molesto. Eh, el mejor movimiento de Zelda. El que más movil. Ah, pues por eso es el mejor movimiento. Cuéntalo. Bueno, uno, uno. El que la gane esta, la gano toda. Yo creo que... Yo creo que sí. Eh, por supuesto. Bueno, me voy. Adiós. Sí, bueno. Te meto a la duro. Bueno, pues se empieza ya el tercer y último combate de esta ronda. Bueno, de este a lo mejor de tres. Entre... Manolo y Chwer. Y se van a poco en estadio un 2. Por ahora empiezan a volar las cositas. Cositas, cositas. Claracita. Ahí empezamos en Chwer. Como así. Chwer que no... Se acerque es Manolo. Y está ahí. Está manteniendo muy bien las cosas. Ahí de hoy tiene. Vale. Ape. Apsmash. Uy. Ahí la armadura. Manolo que se trata de... Con las latitas. Boomerang. Ape que no juega. Manolo que no juega. Insiguiendo con la lata. Chwer que mantiene la distancia. Madre mía. 100%. Madre mía. De momento Chwer tiene la ventaja pero vamos a ver si es capaz de remontar esto. La cosa está muy difícil. Pero... Está muy ajuste. De momento nadie tiene una ventaja. Hay que tener cuidado... Manolo tiene que tener mucho cuidado. Con esta ahí la latita. Ahí va otro. Y tremendo forwarder que se lleva. Chwer que no... Ahora mismo Chwer tiene la ventaja. Vamos a ver si consigue remontar esta mano de alguna manera. Tira la latita. La estoy viendo. Y casi que le da. Madre mía. Madre mía. Latita por aquí. Neutral B por allá. Up B. Neutral B. Ahí va la lata. Ay dios mío. Manolo que tiene que... Vale bien. Manolo consigue quitar la... Primera vida de Chwer. Lo cual lo posiciona en ambos como una... En ambos como... Está ahí igual a la cosa. No olvida. El principi tanto conmiento. Esta es la que trata de confrear. Esto... Esto es una pelea tan como de bola de nieve. No... Uno no ve que te trae a otro. Objetos por allí. Armaduras. Más. Ya por allá. Madre mía. Esto es una... Se buscan por batalla. Vamos a ver si... Manolo... Manolo tiene ahora mismo la ventaja. Chwerky a ver si intenta conseguir aumentar el más daño. Manolo que golpea la lata. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Manolo. Manolo como piloto. Me voy a dar un sector guarder más por poco. Pero creo que... No sé si lo he dado. Se ha salvado esto. Porque podría haberlo... Quitado la secundaria. Hay dios mío. La lata. Hay la lata. Casi pero no. Ni el respite tampoco. Por guarder. Por guarder. Nada. Bueno. Downer en verdad. Me equivoco. Chwerky mantiene distancia. Hay neutral pick. Y... Ay dios mío. El upper. Y el upper. El upper de Zelda pega muy fuerte. Vamos a ver si Manolo puede remontar esto. La latita. No le da. Y le ha dado un pistolero. No sé si eso ha sido una idea. Madre mía. Y no mata. No mata. La latita. No. Happy. Manolo que... No sé. Se ha salvado. Madre mía. Manolo vamos a ver si remontar esto. Porque lo tiene muy difícil. Que no se te corre. Madre mía. La armadura que no da. Vamos a ver si el perro pato ha conseguido nada de esto. Ay dios mío. Deutras vi. Explosión. A más no poder ahí. Madre mía. Que la latita. Seguimos. Que locura. El ati que no da. Va a querer que da. La cosa más o menos igual. Última vida de los dos. Manolo. Manolo. De momento tiene esas pequeñas desventajas. Ay dios mío. No si. Además ahora. Tremenda desventaja. Por suerte. Quiere la de ganar. No sé que va a pasar. Ay dios mío. Manolo puedo remontar esto. Ay dios mío. Explosiones por allí. Explosión por allá. Ay 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 ay. Hay neutral big. Ay manolo. Ay. Se ha recuperado el milagro. Ay dios mío. Ay dios mío. No me lo creo, GG a los dos, Manolo mierde y suele ganar contra el minis, GG a los dos, ¿quién jugaba? ¿Eh? Estoy solido